Bienvenidos de nuevo a la Alacena del Beatriz. El restaurante La Alacena del Hotel Beatriz... ...vuelve a abrir sus puertas tras ocho meses cerrado. Nos han reclamado la apertura de este restaurante... ...porque nos conocen, porque conocen nuestra calidad... ...porque además son clientes que se sienten como en su casa. Y ese es el principal motivo. Y un empuje más allá es el intentar mantener vivas las instalaciones. Nosotros hemos abierto un hotel de una magnitud enorme. Mantenerlo es muy costoso y necesitamos que la gente venga. El restaurante creo que le va a aportar un punto más... ...para que el hotel sobreviva. Y también porque esto nos ayuda a ir rescatando gente del paro. El personal ya incorporado afronta la reapertura con ilusión. Estar ocho meses sin estar con los clientes, sin verlos, sin trabajar... ...digámoslo así, pues con una ilusión tremenda. De poder abrir y encontrarnos con nuestros clientes toda la vida. Bueno, pues retomar las actividades con mucha ilusión, con mucho cuidado... ...mucho, no miedo, porque no es miedo, pero sí muchas precauciones... ...y el máximo posible de hacerlo lo mejor posible... ...y que la gente salga contenta y que vea que cumplimos todas las normas... ...que el gobierno, que Sanidad nos está exigiendo. Y es que en los fogones ya se han puesto a trabajar para preparar los platos... ...que tan buen sabor de boca ha dejado en los paladares de los clientes de la Alacena. La calidad, por supuesto, ante todo calidad, siempre la hemos tenido... ...pero ahora en las circunstancias que estamos, más calidad, más control... ...y calidad sobre todo, siempre la tuvimos y la mantenemos. Y antes de degustar hay que elegir. La carta puede consultarse de manera cómoda y segura a través del móvil. Uno de los temas que más puede contagiar es que toques productos... ...o elementos que haya tocado otra persona. La carta del restaurante, ya todo el mundo sabe que las cartas de restaurante... ...como de bares, como de copas, se tiene que hacer a través de código QR. Es un sistema súper sencillo, la mayoría de los móviles lo tienen integrado... ...y el que no se puede bajar a una aplicación y leer esa carta. Si llegas a la mesa y te has despistado y no has leído el código QR que te encuentras... ...a lo largo de todo el recorrido antes de entrar, no hay problema. El METRE le enseñará el código QR que sobre la marcha puede escanear. Lee sus productos, elige su carta y a comer. Comer con total seguridad. El restaurante La Alacena del Hotel Beatriz sigue un estricto protocolo. Por supuesto, distanciamiento social, mascarilla y gel. Las tres claves para superar esta pandemia. ¿Qué más vamos a hacer? Cumplir con lo que marca sanidad. Reuniones familiares muy pequeñas. Se permiten mesas de diez comensales. Nosotros lo dejamos en ocho para que no haya contagio entre clientes. En este restaurante no hay problema porque todo está abierto. Es decir, tenemos posibilidades de ventilación. La ventilación se realiza diez minutos antes de comenzar a dar el servicio. Se abren las puertas para que todo circule. Y una vez que se termina el servicio, mantenemos las puertas abiertas durante un par de horas, durante el procedimiento de limpieza, para que también haya esa ventilación. Y, por supuesto, estrictamente la higiene y la desinfección constante. Con las puertas recién abiertas de nuevo, el restaurante sigue apostando por una de sus citas clásicas, las jornadas del marisco. Llevamos 24 años de jornadas gastronómicas del marisco. Todo el mundo las espera el 1 de noviembre y, por supuesto, este año no va a ser menos. El 1 de noviembre tendremos las jornadas del marisco, de la cocina gallega y el marisco. Tanto para acudir a estas jornadas a partir del 1 de noviembre como para almorzar de martes a domingo o cenar jueves, viernes y sábados en este emblemático restaurante, solo hay que hacer una cosa, reservar. Hacer una reserva previa, que ya me han dado al hotel y que le pongan con el restaurante, yo la atenderé personalmente y es lo más sencillo en estos tiempos. Es imprescindible reservar. La reserva nos está garantizando un servicio extraordinario y nos está garantizando que es muy, muy importante que los protocolos de seguridad del COVID se cumplan estrictamente. La reserva nos está garantizando que es muy importante y nos está garantizando que es más importante como para el comujismo y el marisco. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!